Muy bien, como les he adelantado, en este primer bloque vamos a hablar de la importancia de los espacios públicos. A propósito de que Lima cuenta o contaría ya con su primera playa urbana. Vamos a definir qué cosa es una playa urbana. Esto está vinculado a la que ahora existe en lo que era el Parque Sonal Huiracocha y que hace poco se ha inaugurado en manos del alcalde López Alián. Para eso hemos invitado a dos arquitectos que además son proyectistas. Está con nosotros Marta Morelli y también Luis Rodríguez, ambos arquitectos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, y sin más, ¿qué cosa es una playa urbana? Podríamos describirla más o menos, existe esto. Yo particularmente les cuento, tuve la ocasión de vivir unos años fuera, en Noruega, y ahí en efecto existen playas urbanas, pero son unos espacios públicos en donde claramente uno siente que está en la playa. Y evidentemente se producen una serie de facilidades. Además, no sé, voy a hacer la descripción de mi propia experiencia para ver si es eso. Que están cerca de nuestras casas, ¿no? Y ahí la idea de que todo debe estar cerca del radio donde uno vive es crucial, ¿no? ¿Para qué? Para darse facilidades de transporte, para que eventualmente los niños, las madres, en fin, puedan ir a estos lugares. Más o menos esa era mi percepción, pero no sé, ustedes son los expertos. ¿Qué cosa es una playa urbana? Yo podría empezar precisando, en realidad, que playa urbana es un término que en realidad se ha usado para relanzar un espacio de esparcimiento que ya existía, que en realidad es una piscina pública. Entonces, este es un espacio que ya existía, deberíamos llamarle piscina pública, y creo que la idea de playa urbana está muy lejos de esa descripción. Es una piscina pública, en realidad, a la cual se le ha colocado arena y hay una idea de relanzarla como un nuevo espacio, pero es un espacio que ya existía y que ya era parte de un poco de una dinámica social existente. Podríamos debatir un poco cómo es una playa urbana, pero creo que es simplemente poner en valor otra vez una piscina que había y darle. Claro. Y en efecto, Luis, ¿la estamos poniendo en valor? ¿Las modificaciones o mejoras que se han dado a esta piscina pública, en efecto, la mejoran, la ponen en valor otra vez? Bueno, hay el riesgo técnico de que la arena genere problemas en todo el sistema de bombeo que la piscina tiene. Es una piscina bastante grande. No sé si eso, yo no creo, en general no veo una mejora, pero también hay otro tema importante. Ya con el, digamos, con el alcalde Castañeda, que a quien, por cierto, el alcalde López Aliaga admira mucho, ya con él los parques zonales se convirtieron en espacios más bien privados. Se empezó a cobrar por la entrada. Llamaron clubes para empezar. Exacto, y les llamó clubes. Y entonces ya empezaron a dejar ese carácter público e irrestricto que debe tener el espacio público. Un espacio público y a una playa yo entro sin pagar y sin ninguna restricción. Para empezar, ya ese espacio no es un espacio público. Aparentemente van a subir la tarifa, ahora que se ha invertido estos 125 mil soles, con lo cual le quita más aún el carácter de público. Y hay ahí una conducta un poco contradictoria, porque al mismo tiempo que supuestamente se habilita este espacio de la piscina, con arena y con los riesgos que hay en términos técnicos, al mismo tiempo se restringen las manifestaciones en el centro de la ciudad, se sacan a los ambulantes de mesa redonda que necesitan el espacio público para trabajar. Entonces hay una noción de espacio público un poco perversa, porque aparentemente lo público es pagado y está entre muros, cuando en el fondo lo que realmente es público empieza como a privatizarse en todos los sentidos y en la vida cotidiana. Entonces yo creo que ahí hay, no solamente ya es el tema propio de la piscina en el Parque de Huiracocha, sino de una política de espacios públicos bastante adversa a los ciudadanos. ¿Y por qué tenemos dificultades, Marta, para justamente entender la lógica de un espacio público que es de libre acceso, que tiene que ser gratuito y que obviamente está a disposición de todos, más allá de que vivamos en este caso dentro o no del distrito, de la jurisdicción? Sí, lo peor de todo es que ya existíamos. Cuando se fundan los parques zonales, originalmente eran espacios públicos abiertos, libres, y esa era la razón por la que se crean, y en el cual sobre todo estamos en un déficit enorme, necesitamos incluso reproducir más. Hay una, yo sí creo que hay una culpa de todos, no solamente de las autoridades, creo que también la propia sociedad ha perdido el sentido de lo que es el espacio público. No estamos muy acostumbrados a que nuestros espacios de esparcimiento, de ocio, estén dentro de espacios privados, y ni siquiera son espacios solamente privados, son espacios de consumo. Entonces se ha mal acostumbrado la sociedad a pensar que el espacio fuera de su espacio privado siempre viene con consumo, con pago, ¿no? Y hemos perdido el valor del espacio público libre, libre del consumo, donde realmente se construyen interacciones sociales, donde de manera libre, sin restricción, se construye también sentido de comunidad y un entorno lógico para construir una sociedad. Claro, ¿y por qué hemos perdido ese sentido? O sea, ¿por qué se complica, como decía, plantear que el espacio sea así, de libre acceso, gratuito, sin restricciones? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la lectura que tenemos detrás de esa situación? Ahí nuestras autoridades han fallado, y el sector público de defender justamente estos espacios y de seguir promoviéndoles. Porque, como te digo, se ha ido haciendo en muchas décadas que no vemos ninguna promoción de espacio público. No se ha vuelto a crear parques, no se ha vuelto a crear plazas, espacios libres, y todo está relegado al espacio privado. Ese es el problema. Y al sector privado o la inversión privada. Es una falla de nuestro sistema público. Ahora, detrás de esto, Luis, parece que hay un concepto que está vinculado con el mantenimiento del espacio público. Porque cuando te escucho decir que se lo trata como privado es porque hay que pagar algo para que se mantenga. Pero ¿no existe ya, digamos, en las autoridades públicas, en este caso la municipalidad, un presupuesto para mantener estos espacios, por lo tanto, deberían ser gratuitos? ¿Siempre tiene que haber una contraprestación? No. De hecho, nosotros pagamos arbitrios todos los ciudadanos, con lo cual se paga el mantenimiento de las áreas verdes. Yo creo que, en general, lo que menciona Marta tiene que ver con lo que mencionaste tú en la presentación del programa, la fragilidad de nuestras democracias. Ese es el fondo del asunto. Yo creo que, para empezar, se nos impide muchas veces salir a expresar el descontento por algunos motivos. Hace como ocho años, parte de la población salía a exigir que los planes urbanos se aprueben, por ejemplo. Es decir, uno no solamente sale a reclamar por aumento de salarios, por las muertes que han habido hace poco, sino también por una ciudad mejor. Eso sucede en cualquier democracia. Y creo que la noción de espacio público y de libertad que se tiene es un poco autoritaria, ¿no? Esta idea de yo soy el que decido cómo la ciudadanía debe usar el espacio público. Entonces, claro, no deben vender en la calle, no deben manifestarse, deben divertirse dentro de este parque y les voy a poner arena para que sean felices. Entonces, es un poco, hace recordar al Imperio Romano y el circo, ¿no es cierto?, para la distracción del pueblo. Tiene mucho que ver con eso, con el juego de imaginarios que no son reales, con ilusiones que te quieren vender. Como tú decías, las playas urbanas primeramente están en entornos naturales, ¿no? Ríos, lagos, y entonces, claro... Hacen de ahí. Hacen de ahí, ¿no?, porque ese es un problema que tenemos. No es un espacio construido artificial. Claro, no tenemos áreas, parques verdes, parques verdes, no cemento, cemento, cemento. Y eso también tiene un problema justamente porque eso, ¿cómo altera nuestra lógica ciudadana? Porque yo supongo que también tener áreas verdes y parques verdes también te genera una calidad de vida, ¿no? No, completamente, tenemos un déficit de áreas verdes enorme en la ciudad. ¿Por qué hay esta noción de que tenemos que tener más cemento? O sea, yo he visto eso, ¿no? En vez de que exista el árbol, se tumban al árbol y alcen una banca. O sea, es la lógica de perder un árbol. Y lo del área verde también hay que entenderlo bien, ¿no? Obviamente nosotros vivimos en una franja con bastante cierto y muy difícil de mantener áreas verdes, pero cuando uno piensa el área verde, imagina grandes parques llenos de grasa, es verdad que también hay que pensar que lo que necesitamos es arborización principalmente, no solamente parques, ¿no? Entonces, sí, ahí hay un gran déficit y una gran deuda, pero un poco volviendo a lo que le comentabas a Luis, yo creo que no solamente es el Estado que ha perdido este rol de realmente trabajar por el bien común, de poner eso en la primera agenda, porque si fuera así, el espacio público sería una prioridad en términos de presupuesto, en términos de planes urbanos, en términos de gestión y de promoción, ¿no? Y no es un tema de dinero, no solamente al margen si pagamos arbitros o no. Muchísimas ciudades hace rato que tienen muchos mecanismos para trabajar de la mano con el sector privado, que en mi opinión es el futuro que tiene nuestro país, en un Estado que es no solamente débil en gestión, sino débil en recaudación de presupuesto, trabajar de la mano con asociaciones público-privadas o de lo que sea, varias de estas figuras de poder generar espacios para el bien común, asociados con el sector privado, hay muchísimos temas. Ahora vemos otros lugares en el mundo donde, en efecto, sí, parece que son playas, como ustedes dicen, que están armónicamente colocadas con la naturaleza, al punto de que en verdad se mimetizan, ¿no es cierto? Entonces ya no sabemos si estamos, en realidad, frente al mar o un lago o lo que sea. Claro, aprovecho. Y es artificial, ¿no es cierto? Bueno, ahí, por ejemplo, estamos viendo algunas, esto es Brasil, eso es Brasil, ¿no? Son piscinas públicas. Claro, que están con una lógica. Ahora, una piscina pública de esta dimensión, que es la que eventualmente podría haber en... Es en Brasil. ...lo de Huiracocha, ¿para qué sirve? O sea, más allá del esparcimiento, más allá de que nos vamos a ir a pasar un buen momento, ¿dónde está el valor ahí como espacio público? Definamos, o sea... Es un espacio de esparcimiento y como todo espacio de esparcimiento es un espacio de encuentro, es un espacio de interacción social, de ocio, y el ocio es parte también de la vida y de la interacción social necesaria, ¿no? Entonces, sí, se vuelve un espacio común, ¿no? Exacto, entonces, de todas formas, lo que se ha producido con esta piscina o esta playa urbana Huiracocha es una mejora, o sea, de todas maneras, la vamos a poder usar como un espacio público en donde nos encontraremos, eventualmente pues vamos a recrearnos, aunque el... Sería ideal, como decía Lucho, que no cobre, que sea público, de verdad. Claro, y no debería haber un... Pero es un poco... o sea, apela, digamos, a esta cosa más simbólica. Al final la piscina ya existía con la misma dimensión. Entonces el mensaje que se trata de dar es, como las personas, los ciudadanos de San Juan del Urigancho no pueden llegar hasta la playa, vamos a llevar a las playas. Cuando en realidad lo que se debería hacer... Hay un plan metropolitano aprobado que establece, por ejemplo, que se debería hacer otro parque también en San Juan del Urigancho, pero en una zona un poco más lejana, cerca de Cruz de Motupe, que deberían trabajarse los alimentadores para poder llegar rápido a donde los ciudadanos quieren, que deberían hacerse unos núcleos culturales también en San Juan del Urigancho. Entonces ese plan, que es como una mirada más organizada y más eficiente, es el que debería trabajarse. No, esas son medidas medio improvisadas que no redundan en una mejora de la ciudadanía, salvo, son efectistas nada más. Y entonces se hace eso para no hacer lo que se debe hacer. Recordemos que Lima estuvo más de 15 años sin plan de desarrollo metropolitano porque el alcalde de Castañeda no quiso hacer el plan. Entonces para eso tenemos un plan que acaba de ser aprobado el año pasado. Tenemos un plan por los próximos 20 años. O sea, existe el plan, lo que tendría que hacer ahora la municipalidad es tratar de implementarlo. Implementarlo, totalmente. Porque, claro, lo de la piscina esta evidentemente puede ser anecdótica, nosotros no queremos quedarnos en la anécdota a propósito de eso. Necesario igual como muchas otras cosas. Exactamente, de la importancia de los espacios públicos. ¿Qué debería pasar, por ejemplo? ¿Qué se debe priorizar? Hemos hablado de la arborización. Seguramente tendríamos que crear espacios donde haya encuentro, las bibliotecas o parques que tengan bibliotecas. ¿Qué les parecen a ustedes, por ejemplo, estos parques bicentenarios que aparecieron de pronto a propósito del bicentenario? ¿Eso ha funcionado? Yo no sé si están repartidos por todo Lima, pero ¿son interesantes como para generar estos lugares de encuentro o no necesariamente? No se dejaron a ejecutar. Sí, ahí hay un problema. Se preencutaron, pero no se ejecutaron. Y ha habido ahí un problema de gestión complicada. La idea como tal es buena, pero bien importante no solamente es la idea, sino dónde se ponen y dónde se implementan y qué se implementen. Y el problema que entiendo ha sucedido es que no ha habido la capacidad de implementar los parques en los lugares donde se necesitan. Y más se han implementado en lugares donde no se necesitan, porque ya se tienen suficientes parques. Como en el caso de Miraflores, que nadie está en contra de un parque más. Pero claramente, si ves Lima, no es donde más necesitan parques. Entonces, y siendo los parques Bicentenario una oportunidad justamente de subsanar un poco el déficit de área verde y generar más espacios públicos, se ha debido hacer un esfuerzo por realmente ponerlos en lugares donde se requiere con urgencia. ¿Y a quién le correspondería entonces haberlos implementado? ¿Los gobiernos locales? O sea, ¿quién tuvo que haber definido que, por ejemplo, no preferentemente se desarrollen en Miraflores o San Isidro? Pero me parece que ahí también era responsabilidad el gobierno local de aprovechar este subsidio y entonces poder desarrollar. Eso, fue muy sencillo. Sí, había un presupuesto que había que ejecutar y encontraron las personas que pudieron ejecutarlo. ¿No tenemos muchos proyectistas urbanistas? No, el problema no es el proyecto. El problema es la gestión pública, que lo va a ver real. Ahora, Luis, tú decías que dentro de esta descripción de una democracia frágil, la ciudadanía no interviene mucho en la definición de sus espacios públicos. Y es cierto lo que dicen. En el mundo, en efecto, los ciudadanos participan activamente y dicen, ahora el parque se convierte en un bioguerto. Y se convierte en un bioguerto, porque evidentemente quieren hacer... No sé, han visto, por ejemplo, estoy pensando otra vez en estos países nórdicos, queremos cultivar nuestras propias lechugas y se convierte en bioguerto. Pero es un, digamos, un consenso. ¿Por qué aquí nos cuesta tanto, también porque es una responsabilidad de los ciudadanos, por qué nos cuesta tanto involucrarnos con la gestión del lugar donde nosotros vivimos? Sí, creo que... Es esa mentalidad privatizada que solamente mi parcelita y lo que te pasa a ti no me importa. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, hay, como decía Marta, hay varios responsables. Yo creo que, de hecho, los propios urbanistas son en parte responsables porque han empujado procesos de planificación con ausencia total de la ciudadanía, sin su participación. El mismo plan que yo estoy reclamando que se implemente, ha sido hecho sin casi ninguna consulta a la ciudadanía. En el mundo entero ya tenemos como 40 años de urbanismo con participación ciudadana y aquí todavía pensamos que 20 técnicos, expertos van a ser... Entonces, claro, ¿eso qué cosa origina? Que la ciudadanía no se comprometa con el plan. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía, como el Estado, no le brinda ningún servicio, como no es responsable de su vivienda, como el Estado no se preocupa de construir ciudad, ni salud, ni educación, la ciudadanía está acostumbrada, sobre todo los sectores menos favorecidos, a hacerlo por sí mismos. Esa capacidad de hacer ciudad, vivienda y todo lo demás por sí mismos es lo que nosotros llamamos, erróneamente, informalidad. Entonces, claro, la gente se hace sus cosas. Se construye su casa, se está esperando a ver cómo se agencia el agua, la luz, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es una sociedad en donde el Estado está muy ausente para las personas que tienen menos recursos. Y en general, creo, porque también eso pasa en los barrios más de clase media, digamos, igual la gente soluciona el problema por sí misma. Ahora, ¿cómo invitar a la ciudadanía también a que se involucre? Porque pareciera que nos hemos acostumbrado a resolver estas cosas por nosotros y eventualmente cuando hay estas convocatorias, no sé si desde su experiencia, ¿realmente participa la ciudadanía? ¿Realmente va y dice, sí, yo quisiera esto o el otro? ¿O son algunos cuantos? No, desconozco, por eso pregunto. O sea, creo que es una necesidad. Lo que pasa es que hay un tema de fondo que a mí me llama la atención mucho también en Perú y en Lima se ve súper tangible, que es lo que tú decías, esta cultura de que conocemos muy bien lo que es privado, sumado a que estamos acostumbrados como sociedad, que todos lo resolvemos por nuestros dos mismos, y la propiedad privada se entiende muy claramente. Hay una ansiedad por la propiedad privada, se entiende claramente como una cosa de uno, tanto así que cuando uno tiene una propiedad claramente entiende lo que es el límite de propiedad, y detrás del límite de propiedad, tierra de nadie, ¿no? Y la gente puede tirar basura porque total, ¿de quién será eso? La parte privada la entendemos muy bien, pero el área pública o el espacio público es una cosa medio ambigua que en verdad no sabes de quién es, y nunca se entiende que eso también es tuyo. O sea, es el espacio que complementa tu espacio privado donde realmente interactuamos, donde construimos comunidad, y esa cultura de lo público creo que es muy pobre en nosotros. Ahora, que tampoco está mal, y es verdad, protegerlo de uno, ¿no? No, eso está muy bien. Tener la necesidad de obviamente tener esas propias cosas, pero sí es cierto que pareciese que nos cuesta justamente... Defender lo colectivo. ...lo colectivo, es como que no quisiéramos compartir algo... O de quién será. O de quién será. Eso de quién será es bien dramático, ¿no? Porque es de todo. Sí, pero es que eso... ¿Cómo cambiamos esto, Luis, a propósito? Volvamos otra vez al caso de esta piscina pública que ahora se ve más bonita, nos vamos a quitarle su mérito. Es una cuestión, digamos, ya está más simpática, ¿no? Ya parece que estuviéramos siempre en verano, porque supongo que la arena va a estar todo el año, ¿no? Entonces vamos a un verano ahí simpático. Volvamos a eso. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué ideas que podríamos darle desde aquí, entonces, a la gestión ahora del alcalde López Aliaga, que además tiene ahí al señor Molina, que ha sido alcalde de Miraflores, a lo cual hemos invitado y ojalá pudiese venir para que nos explique cuál es el plan, en verdad, no solamente de esta piscina o esta playa, como la han llamado, sino de todo lo que quiere hacer con Lima. Démosle ideas. A ver, ¿qué tendría que pasar para mejorar nuestra convivencia con la lógica de lo colectivo? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que hay que entender que este tema de la democracia frágil es un tema estructural. O sea, esto está totalmente conectado con la corrupción y con todo lo demás. Entonces yo creo que las autoridades deben entender... Claro, el problema es que yo no estoy muy seguro de que las autoridades que están en este momento en el poder municipal y demás tengan una vocación muy democrática. Pero suponiendo que la tengan... Suponiendo que la tengan... Vamos a ser proactivos. Vamos a ser proactivos. Yo diría que lo que hay que intentar es involucrar a la población en todo lo que podamos involucrarla, en todas las decisiones urbanas que podamos involucrarla. Esa operación en la piscina del Parque de Miracocha pudo hacerse junto con la población y ver si la población prefiere eso o prefiere un sistema de transporte público rápido que lo lleve a su centro de trabajo y a su centro de educación y también a la playa de verdad. Porque ¿por qué un ciudadano que vive en San Juan de Lurigancho no puede hacer uso de las playas de Miraflores y de Chorrillos? ¿Por qué tenemos que segregar la ciudad y decir no, si tú eres San Juan de Lurigancho te hago una playa para ti para que no vengas a Miraflores a molestarme a mí? Una de mentira. Claro, y te hago una de mentira para que... O sea, no tiene sentido. Yo creo que la ciudad es una sola y todos deberíamos poder interactuar por todos lados. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho hay unas lomas que son durante la mitad del año un parque hermoso y fantástico porque esas lomas no se habitan con unas escaleras, un teleférico... No, vayamos a ver a las lomas. Y todos vamos a las lomas y los ciudadanos de San Juan de Lurigancho vienen a las playas de Chorrillos y de Barranco. Eso es una verdadera democracia. Además, no solamente democracia, es la lógica de cualquier ciudad increíble. O sea, en el mundo haces tú. Te vas al parque, no sé... Otra vez pienso en las ciudades estas, los grandes parques son de todos, que solamente entras aquí y allá, ¿no? Entonces, en verdad... Eso que dice Lucho es importante porque, claro, el hacer involucrar a la ciudadanía y ser lo partícipe de esto hace que sientas que eso también es tuyo, te pertenece. Y en el momento que construyes esa sensación de pertenencia, ahí viene el cuidado, que es lo que tú preguntabas. ¿Cómo hacemos para que se mantenga? Bueno, en el momento que todos entendemos que eso es nuestro o que los vecinos entiendan que esa piscina o ese espacio es un espacio de todos y todos disfrutamos, lo cuidamos. Pero si es un espacio segregado, al que pago y del que no entra... Yo no tengo nada que ver ahí, es un espacio que no te genera empatía. Entonces, el espacio público, como cualquier otro espacio colectivo, necesita construir ese sentido de pertenencia con sus usuarios. Si no, seguimos con la misma sensación de yo voy, uso, extraigo lo que necesito y me voy. ¿Y de quién será esto? Y como tú decías, detrás está esta lógica de consumo, cuando en verdad lo que tiene que haber es una lógica de interacción, de sustitución, que nos cuesta tanto a los peronos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. En verdad ha sido bien revelador, interesante, más allá de la piscina y de la coyuntura, tenemos que empezar a trabajar más por esto, por juntarnos, por mezclarlo, porque finalmente ahí también se valoriza mucho el espacio que se comparte. Totalmente. Muchas gracias a usted. Gracias a ti. Gracias a ti.